¿Qué tal? ¿Cómo le va? Espero que muy bien. El presidente, cuando todavía era presidente electo, lo advirtió, y creo que hasta como candidato también. Dijo que había una indagatoria de su parte para demostrar que en la construcción de lo que iba a ser el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, en Texcoco, estaba plagado de actos de corrupción y que por esa razón se iba a suspender la obra. Y la suspendió, efectivamente, pero yo no sé que haya todavía una sola indagatoria, una carpeta de investigación, en donde se haya denunciado alguno el más mínimo acto de corrupción en relación con ese aeropuerto que canceló. No tenemos el aeropuerto que merecíamos como la segunda economía más importante de América Latina, la segunda. Ya que hiciéramos el aeropuerto del Dorado o el aeropuerto de Sao Paulo o el Jorge Chávez de Lima, por favor. Y ahora que tenemos el aeropuerto más grande de la ciudad, perdón, del país, justamente en la capital del país, ese aeropuerto está haciendo agua en todos sentidos. Esa duda que le fue planteada por el propio secretario de Marina al presidente de Oídas, diciendo que él había escuchado a alguien decir que la intención que se pretende cumplir es el de acabar con el aeropuerto de la Ciudad de México o al menos minimizarlo o deteriorarlo más de lo que ya está para llevar todas las líneas y toda la carga y toda la actividad aeropuertaria precisamente al Felipe Ángeles. Eso es imposible, eso no puede ser, pero como decía mi abuela, piensa mal y acertarás. Yo sí lo creo, yo creo que todas las actividades que están sucediendo, las acciones, los sucesos, los acontecimientos, como usted quiera llamarlos, los eventos que están sucediendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tienen una mano negra atrás.